Bueno, pues buenos días. El motivo de esta rueda de prensa es confirmar, porque algunos ciudadanos nos han pedido que tras publicar en redes un pequeño resumen de la subida de vados que pretende llevar a cabo en el próximo pleno el Partido Socialista, pues confirmásemos si era cierto. Esto, evidentemente, es cierto, cuando lo publicamos ya fue leyendo la propuesta del Partido Socialista, que consiste, a modo de información, en subir lo que son los vados, la mayoría de ellos, todos los que tienen, digamos, que reserva para que no se les aparque la puerta con placas entre el 9 y el 34%, que es una subida muy grande. Pero, principalmente, lo que más está llamando la atención es la barbaridad que van a cometer con lo que son la entrada de carruajes, lo que es, sencillamente, la posibilidad de poder guardar el coche en el garaje de tu casa, aunque no tengas reserva de espacio. Es decir, que aunque no tengas placas que, de alguna manera, lo que impiden es que aparquen en la puerta, la subida va a ser, pues, muy grande y, desde nuestro punto de vista, incomprensible. Van a pasar de pagar todos 25 euros al año a pagar entre 100 y 140 euros al año. Evidentemente, esto es casi multiplicar por 5 lo que estaban pagando algunos ciudadanos por lo mismo que tenían hasta ahora. A nuestro entender, no está justificada ni por el momento en que se realizan estas subidas, ni por la cuantía y la barbaridad de pasar a pagar de 25 a 100 a 140 euros. Nos parece que, como ya he dicho, es demasiado. Y van a crear, además, otro problema. Y es que, prácticamente, se paga lo mismo por un vado nocturno, es decir, un vado con reserva por la noche, que lo que van a pagar a partir de ahora los que no tienen esa reserva de espacio. Esto va a llevar a que muchos tomen la decisión de poner placas y se van a perder plazas de aparcamiento también hasta la fecha. Podrías aparcar en la puerta de estas entradas de carruajes porque no tenían esa reserva de espacio. Y, a partir de ahora, pues, por el mismo dinero sacarán su reserva de espacio y habrán cientos de puertas que hasta ahora no tenían placas y que, posiblemente, les convenga ponerlas. Entonces, esperemos que, a lo largo de la sesión, pues, el Partido Socialista recapacite un poco y entienda que no es el momento de llevar a cabo esta subida y que las cantidades que propone, pues, son totalmente exorbitadas y que no se corresponden a la realidad económica del Ayuntamiento ni a los cambios que van a realizar. Porque, prácticamente, es lo mismo lo que se está realizando ahora. El que tiene, sencillamente, una puerta que pueden entrar y salir sin reserva de espacio, como he dicho, de 25, algunos hasta 140 euros al año. A ver si a lo largo del Pleno, pues, no lo explican o pueden recapacitar y tirar esta subida hacia detrás y no llevarla a cabo. No se puede comparar una reserva de espacio en la calle donde no puedas aparcar con el simple derecho que una vez al día o dos veces al día, digamos, pases por la acera, que es por lo que se paga para entrar tu coche. Los que no tienen reserva de espacio, pues, a nosotros 25 euros nos parece una cantidad, pues, que está bien. Lo que sí que hay que hacer es que paguen todos. Hasta ahora, nosotros sí que hicimos una incidencia especial en hacer una regularización para que todos los que tuviesen este tipo de acceso, pues, pagaran todos por igual. Pero no consideramos que sin reserva de espacio, es decir, si cualquiera puede aparcar en ese sitio, no tienes placas, pues, no tienes derecho a llamar a la grúa que se lleve en el coche. No nos parece una cantidad desproporcionada a los 25 euros. Lo que no nos parece proporcionado es que sin esa reserva de espacio y sin ese derecho a llamar a la grúa si alguien te aparca en la puerta, pagues de 100 a 140 euros. Pues, eso es lo que vemos totalmente desproporcionado. Y hay varios puntos a lo largo de la propia propuesta que creemos que no están bien trabajados y si en la misma, durante la propia sesión, intentaremos incidir en algunos de ellos. Para ver si se puede mejorar, aunque ya digo que nosotros, si evidentemente no modifican estas cantidades, votaremos en contra de esta propuesta. Intentaremos mejorar el texto para que se incluyan algunas bonificaciones, sobre todo en los polígonos, por ejemplo, como hay en municipios cercanos, para que todo el sector productivo de Novelda, pues, no se resienta tampoco de esta subida. Intentaremos también que se ponga alguna modificación para beneficiar a las personas que tengan algún tipo de dificultades en su movilidad y que no se les cobre lo mismo que al resto. Son lagunas que tienen, pero, como ya digo, si las cantidades son, finalmente, las que el Partido Socialista pretende, nosotros estaremos en contra.